Contigo nada más se puede, quizá esto ni fue real Yo lo tengo, no voy a negar y no te puedo sacar de mi vida Y si no voy a volver otra vez, y dártelo una vez más Yo no me atento, quizá esto eres mi visión Contigo nada más se puede, quizá esto ni fue real Yo lo tengo, no voy a negar y no te puedo sacar de mi vida Y si no voy a volver otra vez, y dártelo una vez más Yo no me atento, quizá esto eres mi visión ¡Ay, alegría!